Me voy a saludar a mi querido amigo Dante, no, me voy a saludar a mi querido amigo Dante, Dante querido Hola doctor, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bienvenido a la cocina más sana de Córdoba Hoy está, hoy venga tranquilo, venga tranquilo, la manteca la tengo escondida doctor, no hay problema ¿Qué vamos a comer hoy? Bueno, hoy vamos a preparar casualmente, usted vino yo para recibirlo así con alegría y que tengo una buena semana Preparé un, o vamos a preparar mejor dicho ¿Usted tiene un falsómetro que hace... ¿Qué? ¿Qué es eso que tiene en la mano doctor? Vamos a preparar una tarta de champiñones Muy interesante, y le voy a... creo que con esto se va a sorprender porque la masa, además de utilizar harina digamos 4-0 La vamos a enriquecer con esta harina ¿Qué es esa harina? Es harina de mijo ¿Harina de mijo? Se está usando mucho Se comenzó a utilizar bastante, ya se consiguen las mejores dietéticas Así que hoy vamos a aprovechar el mijo, bueno, ustedes saben lo nutritivo que es Así que vamos a preparar, esta tarde entonces vamos a hacer la masa con harina de mijo Y como se dará cuenta la receta es ovo lacto vegetariana Como siempre una vez por semana preparamos una receta de este tipo Así que hoy aprovechamos la harina de mijo para darle más nutriente a nuestra receta Muy buena la utilización de los champiñones, ¿no? Que en definitiva son de muy bajo valor calórico Y definitivamente aportan sustancias como por ejemplo el selenio y vitamina del complejo B Que son muy importantes y que a veces no están presentes en la alimentación Muy bien, muy buen dato Así que muy pocas calorías, mucho... ¿Hay que lavarlos? No, no se lavan porque absorben agua Se puede poner bajo un chorro de agua fría rápidamente y enjuagarlos en un colador muy rápido No es recomendable Hay quienes recomiendan limpiarlo con un trapito húmedo Pero también es bastante trabajoso, ¿eh? Así que bueno, también se pueden pelar los champiñones Yo lo he hecho en varias oportunidades, ya mostramos cómo se prepara Así que ya sabemos cómo limpiarlo si deseamos Me da la impresión, Dante, de que este es un plato muy caro Bueno, vamos a ver el costo, vamos a ver qué le parece a usted No sé por qué, me da la impresión Depende de quién lo pague, si lo paga la hacha seguramente le va a parecer una fortuna Por 52 pesos podemos hacer una tarta realmente importante de champiñones, ¿eh? ¿Nada más que 52 pesos? 52 pesos, champiñones, ¿eh? Por eso digo No estamos haciendo una tarta de cebolla en este caso, sino de champiñones, ¿eh? Déjeme decirles, quiero reivindicar a mi amigo Alas Sí O sea, cualquier cosa menos que no paga 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 siempre Paga el día Muy bien Ya venimos entonces y continuamos con la elaboración de la tarta de champiñones ¿Cómo no? No me digas a mí, ¿eh? Dante ha prendido el horno muy temprano, viejo Dante, querido, apagame el horno Decirle que apague el horno, que apague la tarta muy temprano ¿En serio? No tenemos que aceptar, doctor, no puedo apagar el horno Lo tiene prendido, ¿eh? Bueno, ya estoy adelantando un poco, doctor, para que podamos hacer nuestra receta Me corté un poco las cebollas Me dejé acá los champiñones, que quería mostrarle cómo los vamos a cortar Que es simplemente en cuarto Muy fácil, no tiene ningún secreto Ya los limpié a todos, están perfectos Y lo que nos queda es cocinarlos, ¿eh? Para mí es importante que siempre los champiñones, doctor Para cocinarlos y que queden realmente sabrosos Sí Tienen que quedar bien dorados Eso es fundamental Entonces, lo primero que vamos a hacer Antes de agregar la cebolla y el ajo Que también van a ser compañía a este relleno de champiñones Vamos a agregar primero los hongos Para que se vayan dorando al calor de la sartén o de la olla, en este caso Y de esa manera queden bien tostaditos Y tengan un sabor mucho mejor que si sencillamente estuviesen cocinados con poco calor, podríamos decir Ahí está Agregamos entonces los champiñones Voy a dejar acá que se cocinen hasta que estén bien dorados Todavía no agregamos sal, pimienta, nada Y una vez que, le voy a poner así unas hojitas de laurel Una vez que estén bien doraditos, voy a agregar las cebollas y el ajo ¿Y si pasa a la cocción el champiñón? Es muy difícil, tenemos que olvidarnos Porque como tiene una gran cantidad de líquido A medida que avanza la cocción, los líquidos del champiñones se van evaporando Y hace que se evite que se queme, ¿no? Al menos que el fuego esté muy fuerte O como le decía, que nos olvidemos Entonces, está ya comenzada la cocción de nuestro relleno Por otro lado, vamos a hacer la masa Que es muy simple, ¿eh? A ver Tenemos harina 4 ceros Agregamos sobre Nuestro colador para poder tamizar 4 ceros Pero bueno, no, le estoy agregando ahora harina de mijo, ¿eh? Necesitamos en este caso que sea harina 4 ceros Porque de esa forma vamos a lograr que la masa Es la más cara, esa tiene 4 ceros Sí, exactamente Vamos a lograr que la masa se venda mejor Esa harina perdió por goleada Adicionando esta harina, ¿eh? Vamos a agregar también una pizca de sal Ahí está Y un poquito de polvo hornear La mitad de lo que tengo en este bowl Que viene a ser cerca de una cucharadita de té aproximadamente Es nada más que para que la masa Quede un poquito más esponjosa Y no vaya a quedar muy dura, doctor Entonces ahora hacemos una corona en el centro No le vamos a agregar huevos Pero sí le vamos a poner leche en este caso Así que agrego leche Y sí le vamos a poner un poco de aceite de oliva Que me la dejé acá al costadito Así que la voy a buscar Huevos también, métale Se le podría agregar si desean Pero en este caso no es necesario Agregamos aceite de oliva Y manteca también También está un poquito de manteca Ya le vamos a agregar, vaca, en un momento Oye, oye Hoy está como bastante insistente la vaca Sí Empezamos entonces a mezclar con las manos Formamos acá la masa Tengan presente que estamos agregando en este caso harina de mijo Que no tiene la misma relación de absorción de líquidos que la harina de trigo Entonces no agreguen la misma cantidad Agreguen un poco menos Vayan amasando Y fíjense Entonces absorbe menos la de mijo Puede absorber un poco menos Entonces es necesario que agreguemos un poco menos de leche Para usar harina de mijo hay que hablar con el padre No, vaca, no es necesario Doctor, hoy se vino la vaca con todo ¿Cómo está? Voy a agregar un poquito más de leche Y voy a seguir amasando Una vez que termine de amasar Armamos la masa Estiramos la masa, mejor dicho Y en el próximo paso hacemos juntos el relleno Muy bien, gracias Dante Nos vamos a la mesa ¿Por qué? Porque me parece que es hincha de talleres No, no me diga eso No me diga Mirá que lindo que está él Bueno, ya están acá armadas las masas que habíamos hecho Recordemos con parte de harina de mijo Y lo que nos queda pendiente es terminar el relleno Mirá esto, mirá esto Martincito Tómame este de talleres Son de talleres Una de delicates No, bueno, hay que marcar la de talleres Acá tenemos los champiñones que habíamos cocinado con las cebollas Y con un diente de ajo en este caso Lo que vamos a hacer ahora es retiramos las hojitas de laurel Que encontremos en el relleno Las vamos a sacar a las dos Habíamos puesto dos Así que ya sacamos las dos Y están todas afuera Agregamos los dos huevos Para comenzar a mezclar Ahí está Vamos a comenzar a integrar ya Ahí están los huevos El relleno que está casi listo Mezclamos bien Vamos a poner queso rallado Así que ya no le voy a agregar sal, doctor Porque estamos agregando bastante queso rallado Muy bien Es suficiente la sal que va a aportar Y el sabor que le va a dar el queso rallado Realmente ya no necesitamos agregar nada más en este caso aquí Y lo que vamos a hacer ahora Es trasladar este relleno a nuestra tarta Que yo ya la tengo carmadita La vamos a colocar entonces en el centro Rellenamos con esta preparación la tarta Y la llevamos directamente al horno, doctor Unos aproximadamente 20 minutos de horno Supongo que van a ser suficientes ya para que esté cocida Y digo supongo porque eso lo podemos verificar Pinchando con un tenedor Viendo si ya el huevo está totalmente cocido Y cuando eso sucede Quiere decir que nuestra tarta está terminadita Así que ya la llevamos al horno La ponemos a cocinar Y en un ratito ya la disfrutamos Muy bien, gracias Dante Espectacular Mirá que lindo el detalle Me encanta la hojita esa Sí, me pongo cariñoso a ver si hago estas cosas Peligroso, cariñoso Vamos ahora con el plato terminado El emplatado Sí, el emplatado En este caso el embandejado Porque eso es una bandeja Bueno, embandejado Así que está presentada la tarta Que ha pedido su uso Yo le hice estas hojitas Me encantaron Me encantaron Me encantaron Así que bueno, espero que la hagan Vamos a ver Se puede hacer para la fiesta Si quieren hacer un menú diferente también Una tarta de champiñones, por ejemplo Que haría muy bien Muy bien, ahí está Necesitamos 150 gramos de harina de mijo 150 gramos de harina 3-0 Sal y pimienta a gusto Dos cucharadas de aceite de oliva Tres gramos de polvo a hornear Y 150 mililitros de leche También nos van a hacer falta Para el retene de champiñones 250 gramos de champiñones Frescos 100 mililitros de leche 4 huevos 100 gramos de queso rallado Pimienta, ají picante Y ajo a gusto Muy bien, ahí está Muchas gracias Dante Espero que mañana me traiga algo rico Cómo no, mañana hacemos algo con bondiola de cerdo